Hola, nuevamente por aquí Alexis Marcelo. El tema que vamos a ver el día de hoy es clasificación, calificación de crédito. Hola, nuevamente por aquí Alexis Marcelo. El tema que vamos a ver hoy es calificación de crédito. ¿Cómo te califica el banco? Liquidez y solvencia son los puntos fundamentales al momento de evaluar a una persona o a una empresa. Dentro de la agenda vamos a tocar cinco puntos. El tiempo, los ingresos, cuenta por pagar y cobrar, el patrimonio y cantidad de entidades financieras. Dentro de la agenda vamos a tocar el tiempo, ingresos, cuentas por pagar y cobrar, patrimonio, cantidad de entidades financieras. El tiempo. Si eres una empresa, mínimo debes tener un año de experiencia en el negocio. Edad mínima, 21 años. Edad máxima, 69. Si eres una persona que trabaja para una empresa en planilla, mínimo un año de experiencia. Edad mínima, 18. Edad máxima, 69 años. Esto va a depender de la entidad financiera al cual tú vas a ir. Cada entidad financiera maneja una política interna. Ingresos, si eres empresa, te van a solicitar tu reporte tributario y declaraciones y pago. Estado de cuenta de los tres últimos meses. Esto es de los bancos. Si eres persona natural, tus tres últimas boletas de pago y tu estado de cuenta de AFP. Tu estado de cuenta de AFP es si quieres comprar un inmueble, porque puedes retirar hasta el 25% del monto que tienes en tu AFP. Cuentas por cobrar y pagar. Tienes que identificar tus cuentas por cobrar, tener una relación de los clientes con fechas, montos y contacto. De preferencia que sean menor a un año. Identificar cuáles son con factura o cuáles son sin factura. Porque también puedes hacer factory. Identificar tus cuentas por pagar, con fechas, nombres del acreedor, montos, deuda no mayor a un año. Deuda no mayor a un año. Esto es muy importante que lo puedas tener claro al momento de que puedas pasar una evaluación de crédito. Tu patrimonio. Si cuentas con una casa, un local, un terreno, vehículo, maquinaria o equipos. Para el banco es muy importante que tú puedas sustentar tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si tú mencionas al banco y que tienes... ¿Qué quiere decir? Si tú mencionas al banco que tienes experiencia en el negocio, más de 3, 4, 5 años, lo que va a validar la persona que te va a evaluar es a dónde tú destinas tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Te compraste una casa, te compraste un terreno, tienes vehículos, tienes maquinarias, tienes equipos. Esto es muy importante y te da mayor ventaja al momento de que tú vas a solicitar un crédito. Caso contrario, el banco te puede negar por no contar con patrimonio. Caso contrario, el número de entidades financieras. Esto también depende mucho de la entidad financiera que te está evaluando. Puede ser mínimo 3 entidades, 4 entidades, mínimo 2 tarjetas de crédito, 1 tarjeta de crédito. Esto va a depender de la entidad financiera. Pero sí es muy importante, si tú estás solicitando un crédito en el cual va a ser de mucho beneficio para tu empresa o para ti como persona natural, es mejor que no tengas no mayor a una entidad financiera. De esta manera, el banco te va a poder evaluar y vas a poder pasar esa evaluación. Me ha tocado casos en los cuales las personas han estado sobreendeudadas. Me ha tocado casos donde las personas han estado sobreendeudadas y no han podido obtener el crédito que estaban solicitando. Entonces, es muy importante que tú puedas validar también esta información. La información que te estoy otorgando es para que tú puedas pasar una evaluación de crédito. Los bancos o las entidades financieras en general evalúan todos los aspectos que hemos tocado el día de hoy. Mi nombre es Alexis Marcelo. Espero que esta clase te haya servido para que de esta manera, al momento que puedan evaluarte, puedas pasar esa evaluación de crédito y puedas obtener ese dinero, ya sea para cumplir un objetivo o para que tu negocio crezca. Si tienes alguna duda o consulta, puedes dejar tus comentarios o comunicarte al número o comunicarte a mi número. Me puedes seguir en todas las redes sociales como Alexis Marcelo, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. Espero que esta clase haya sido muy útil para ti. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente clase.